Cuando este CD llegó a tus manos no fue casualidad, es que Dios te está haciendo una invitación. Amigos, les saludamos el apóstol Guillermo Albarrán. Y la pastora Guadalupe Albarrán. Te queremos invitar a compartir con nosotros, todos los viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. En el 15-206, Dino Dry, en Burtonsville, Maryland, 2866. También ponemos a tu servicio nuestra línea de oración, 24 horas, 7 días a la semana. 2-40-374-2155. Ministerio Puerta de Paz, Dios es tu sanador. Una iglesia para gente como tú. Un lugar que estés esperando por ti. Ya no estés solo. Cambia tu historia. Y que Dios te siga bendiciendo. Y que Dios te siga bendiciendo. Gracias por ver el video